Música Yo te voy a invitar a abrir la palabra Y este es el carácter del Señor Que tremendo es Dios Hebreos Uno Y mira como lo expresaban los varones de Dios Y Dios habiendo hablado muchas veces Esta noche nos habló con una palabra profética Y le dijo, el muro está tirado Pero quien dio la orden y quien soltó la palabra El que tiene el poder Por eso cuando tú estés ahí Y venga una palabra de Dios a ti Agarra esa palabra y suéltala por tu boca Porque va a romper tu razonamiento Y el poder de Dios hará Lo que Él ya tiene predestinado para ti ¿Sabes que Él predestinó una salvación para ti? Él predestinó un gozo para ti Él predestinó la alegría para ti Él declaró que tu enemigo iba a estar destruido Bajo tus pies No encima tuyo Jericó es tuyo Le dijo Es tuya Pero levántate y ve Dijo Lo invivó Jesús dijo La sanidad es tuya Pero ve a lavarte los ojos ahora Se lavaron los ojos y vieron Jesús dijo Alguien me ha tocado y poder ha salido El poder de Dios Ha salido cuando tocamos Y entendemos lo que Él dice Y mire lo que dice Dios Habiendo hablado muchas veces De muchas maneras En otro tiempo Usted piensa que su descendencia La descendencia nuestra no fue Y la palabra de Dios fue que le habló Porque el pueblo no escuchaba Otra cosa Que si no escuchaba La palabra de Dios Por el ungido de Dios Y era Josué ¿Sabe por qué? Porque Josué fue la persona que fue Y vio bendición Donde todo vía muerte y guerra Y Él dijo Esa tierra me la prometió mi Padre Y es nuestra Por eso cuando usted crea La palabra de Dios La ocurriera en esta sustancia Y mire lo que dice La palabra de Dios En todo tiempo Por los profetas Dice En este postrero tiempo No ha hablado por su Hijo ¿A quién constituyó? Heredero ¿Sabe que esta noche hay un heredero acá? Y ese nombre es Jesucristo Nombre sobre todo Nombre en la tierra Por el cual seremos salvos Nombre sobre todo Nombre por el cual Ha cambiado la vida De muchas personas Amén Todas esas personas Que andaban perdidas Declararon el nombre de Jesús Y cambiaron su atmósfera Estaban destruidos Ahora están bendecidos Porque ese nombre Le cambió la vida Un nombre Sobre todo Un nombre Natural Sobrenatural Él fue natural Caminó como tú Y yo Amén Lo abandonaron Lo despreciaron Acá hay muchos corazones despreciados Acá hay muchas personas Pensando que no se merecen El amor de Dios Muchos corazones lastimados Y pensando que no me merezco Que me amen Y tú no tienes que pensar eso Porque el enemigo Toma ventajas sobre ti Mucha inseguridad Y el enemigo sabe Que tu inseguridad Pasa por los ojos Porque ves Lo que hacen los demás Y ya te pones inseguro Imagínate Jesús nunca estuvo inseguro Entre medio de la multitud Siempre decía A mi Padre Que está en los cielos Me escucha Y yo hablo La palabra De mi Padre Que está en el cielo Porque la palabra Tiene poder de Hago lo que Él me manda a hacer No lo que yo Quiero hacer Por eso una de las cosas Muy importantes Es aprender a hacer Lo que Él Quiere hacer con usted No lo que usted Quiere hacer con Él Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice Y estando en los postreros días No ha hablado Por su Hijo A quien constituyó Heredero Mira dijo El Señor Jesús Dijo Yo soy de camino La verdad y la vida El que viene a mí No le echo fuera Y el que me recibe Me sentaré con Él Y comeré con Él Y viviré con Él Hasta lo último De la tierra ¿Y por qué usted cree Que está solo? ¿Ha confiado En esa palabra? En el mundo Tendrán aflicciones Pero confía Yo he vencido Al mundo Cuando venga La aflicción Usted agárrese De Jesús Nombre Sobre todo Nombre Nombre sobrenatural La palabra Jesús Es un nombre Sobrenatural ¿Qué pasa? Amén Clamarán Mi nombre Y yo le responderé Cuando estén En la angustia Yo los salvaré Dice El nombre de Jesús El que te puede salvar Esta noche El nombre de Jesús El que puede hacer Un milagro Hay algo imposible Hay algo que te está Quitando las ganas De comer Hay algo que te está Quitando las ganas De vivir Hay algo Un problema Sobrenatural Que tú piensas Que es sobrenatural No es sobrenatural Tu Dios Es sobrenatural Porque si Él Suelta una palabra Sobre ti Todo va a cambiar Pasó con Jericó Pasó con Jericó ¿Tú crees Que ellos Saltaron Y gritaron Y el muro Cayó? Eso sucedió Eso sucedió Porque esto No miente La palabra De Dios No miente Usted puede agarrar Un libro De historia Miente Usted puede agarrar Un libro De leyes Amén Las leyes Se quebrantan Pero usted lee esto Y cada ley Que sea quebrantada Vendrá un castigo No tenía Niíbe Nos predicó Le hermano recién En la otra reunión Niíbe Había un juicio Se vivió sobre ahí Pero el Señor dice Hoy me levanté Con misericordia Y quiero que todo Mi hijo adentro Ve y dile a Niíbe Que se arrepienta Y que se vuelva a mí Y usted piensa Que Niíbe Tardó tanto En arrepentirse No Niíbe dijo Vamos a ayunar Vamos a buscar Al que mandó La palabra Porque el que mandó La palabra Puede hacer algo Con nosotros Perdonar Nuestros pecados Ese es el único Hermano Por eso usted Tiene que entender Que es el único Es sobrenatural Pero su palabra Es poder Cada vez que su palabra Sale Desde el trono De Dios Es poder Hermano Para hacer milagros Señales Y mire lo que dice Versículo 3 Va contra el razonamiento El cual Siendo El resplandor De su gloria Ahí hay resplandor De su gloria ¿Usted cree que está Su gloria aquí? ¿Vos estás pensando Que usted Es usted Solamente Usted No La gloria De Dios Está aquí Está en todo lugar Pero hay una alabanza Tan hermosa Que dice Si lo busca Si lo busca Pero cuando lo estamos Buscando Otro Está mirando ¿Qué está haciendo El otro? Está observando A ver A ver A ver ¿Qué hace de mal? Si no crees En esa palabra Que si lo buscas Se manifestará Si lo quieres Te tocará Si le pides Perdón Se acercará A ti Si le pides Ayuda En tus debilidades Él te va a ayudar Pero lo tienes Que buscar Lo tienes Que buscar Como dice La palabra De Dios El que golpea El que pide El que busca Es imposible No tenerlo Es imposible Que no los toque Y mire Que dice El cual siendo El resplandor De su gloria Y la imagen Misma De su sustancia Mira Él entró Cuando estaba Todo cerrado Y su sustancia Pasó una pared Pasó todo Lo sobre Lo natural Y se puso En medio De nosotros Como su reino Está aquí hoy Y se puso En medio De nosotros Sus ángeles ¿Sabes que Cuando Dios Te creó Te puso Un ángel Al lado Pero el ángel Está tan desocupado Porque tú nunca Creíste en la palabra Que viene Con los brazos Llenos Pero cuando no cree Se va de vuelta Con los brazos Llenos No es lo que hizo No sé Qué le está pasando Piensa que Tu palabra No va a hacer nada Dice que suben Los ángeles Del Señor Y le dicen A Dios Todo lo que pasa Sobre la tierra La generación De 2020 No te está creyendo La generación Que fue sacudida Por la peste Que tú mandaste Señor Porque la palabra De Dios Dice Peste Vendrán Para que se acerquen A Él En los últimos Tiempo Terremoto Peste Hambre Partilencia Faltará Ay me buscará Veo que Dios Tiene el control De todo Pero en su palabra Usted tiene que agarrar Su palabra Porque en la palabra Está el poder Amén Y mire que tremendo Es esto Dice El cual siendo El resplandado De su gloria Y la imagen misma De su sustancia Dice ¿Quién sustenta A qué? ¿Y por qué Usted piensa Que nunca Lo sustentó? Que el otro Recibe Que aquel tiene Que el otro Hace Que el otro Cambia Que el otro Cambio O será que Alguna palabra Usted no entendió O si Usted será Que todavía La palabra De Dios Usted duda De la palabra De Dios Y es algo Muy importante Imagínate El poder Sobrenatural De Dios Es eterno No se Acaba Nunca Por eso Jesús dijo Es como Un río Que corre Continuamente Es como Un fuego Que continuamente Está ardiendo Lo dijo Un varón De Dios La zarza No se Apagaba Fui Llevado A ese Lugar Una voz Me habló Y dijo Quita La sandalia De tus pies Porque el lugar Que pisa Santo es Escuchó La voz Del que le estaba Hablando Y era Sobre Natural Estaba Estaba En medio De una Montaña Estaba En medio De un Valle Estaba En medio De todo No veía Nadie Estaba Dios Mirando Y hoy Estamos En la ciudad Y Dios Está mirando Una ciudad Como miraba La ciudad De Minibe Es lo mismo Dios Está mirando Y nada Se sale De sus ojos Y mire Lo que dice Jeremías Jeremías 32 Versículo 26 Nos habló Por los profetas Y mire Lo que dice La palabra De Dios 26 Dice Y vino Palabra De Jehová Jeremías Diciendo Vino Palabra Del que Hace El poder Y mire Lo que dice Y vino Palabra De Jehová A Jeremías Diciendo He aquí Yo soy Jehová Dios A alguien Le perteneces No al mundo No a los placeres No a una tristeza No a una amargura No a una enfermedad De toda Carne Toda Toda No hay uno Que no sea Hecho por Dios Dios dice Es el bueno Y es el malo Hay dos clases De personas Aquí en la tierra Malos y buenos No hay tres Casi bueno Casi soy bueno Pastor No, no, no Malo o bueno Hay dos clases De personas En la tierra ¿Cuál de los dos Quieres ser? ¿Bueno o malo? Dice La palabra La palabra está en tu boca Dice Está para salvarte Está para hacer Está para declarar Está para profetizar Está para declarar ¿Qué quieres ser? El Señor dijo No hay tres caminos Hay dos Un camino bueno Que es Angosto Y el malo Que muchos van Ancho Y su palabra dice Y vino palabra De Jehová Jeremías Diciendo He aquí Yo soy Jehová Dios de toda carne Habrá algo Tú trajiste Es un problema Tú trajiste Es un problema Tú trajiste Es una desesperación Me desespera Esto Señor Y no puedo Estar tranquilo Y el Señor Te dijo Desde el cielo Yo tengo la palabra Para cambiar eso Habrá algo Imposible Para mí Si usted Cierra sus ojos Le dice Señor te presento Esto Y el Señor Dice Yo soy sobrenatural No tengo hora Estoy las 24 horas Para ti Los 365 días Del año Estoy dispuesto Para ti No vas a pasar Todo el año Sin Cristo No vas a pasar Todo el mes Que quedan 6 meses más Con ese problema Ese problema De desconfianza Ese problema Que ven tus ojos Y todo se te pone Y se te sacude No Vas a terminar Enfermo Vas a terminar Mal Lo que tienes Que oír Lo que Él Te está diciendo Habrá algo Imposible Para mí Te lo está Preguntando a ti ¿Sabes qué me decía? Pregúntale ¿Habrá algo Imposible Para mí Con lo que yo Te he mandado A predicar Nada Si el profeta Dice que Cayeron los muros Y ellos No tuvieron Que mover Nada Solo gritar Porque la palabra Era de Dios Por eso Cuando la palabra Es de Dios En tu vida Y tú la tomas Solamente Vas a tener Hay que hacer Lo que Él Te mandó a hacer Declarar Quién es Él Para ti Para que Él Haga por ti Y mire que tremendo Es esto ¿No? El poder Reside en la palabra De Dios Por eso Jeremia esperaba La palabra de Dios Por eso Josué esperaba La palabra de Dios Mientras el pueblo Decía No sé si le vamos A vencer No sé si le vamos A ganar No sé Yo no sé Si voy a ir a pelear Porque tengo miedo Yo no sé Si va a cambiar esto Porque tengo miedo Y sabe que Josué Lidió con esas personas Que estaban entre medio Y le dijo Confíen Porque la palabra No es mía La palabra es de Dios Y Él fue el que habló Y Él fue el que dijo Nada es imposible Para mí Solo No van a pelear En esta vez Hubo lugares Donde ellos Tuvieron que pelear Pero otros Ese día No tuvieron que pelear Esos días Tuvieron que recorrer Y mientras los otros Le gritaban Que estaban muertos Mientras los otros Los amenazaban Por eso Las circunstancias De la vida Te van a amenazar Las circunstancias De la vida Te van a amenazar Lo que esté Del otro lado Te va a amenazar Pero lo que tú Tienes que tener seguro Es la palabra Que Dios Te está soltando Y volvamos A la palabra En hebreo Y mire lo que dice La palabra En hebreo 3 Dice El cual siendo El resplandor De su gloria La imagen misma De su sustancia ¿Quién lo sustenta? Susténtame Señor Eso lo tiene que decir usted Susténtame Señor Y el Señor Te va a decir ¿En qué? Tengo miedo Soltaron una palabra Sobre mi salud Soltaron una palabra Sobre la salud De mis hijos Siento Señor Un miedo Porque estoy pensando Que no Que se me está escapando De las manos No Te la entrego a ti Señor No se me escapa Nada de las manos ¿Usted cree que Jericó No fue del pueblo de Dios? Fue del pueblo de Dios Cayeron los muros Y sabe que miedo Entró en esa ciudad Que todos los que estaban En la ciudad Y que pensaban Cuidar la ciudad Salieron corriendo Cuando el pueblo de Dios Entró a Jericó No había ninguno Solo los que quedaron Aplastados Por los escombros Pero los otros No se quedaron A pelear Se fueron ¿Sabe por qué? Experimentaron El poder de Dios Cuando por la palabra Se experimenta El poder de Dios No hay duda Que es Dios No hay duda Que Dios Es el que suelta La palabra Usted dígame Con los años Que tiene ¿Pudo hacer algo? Dígame ¿Cuánto está luchando Por lo que le está pasando? ¿Con su fuerza Hizo algo? ¿Pudo cambiar El destino? No ¿Puede cambiar El destino De algo? No Ahora si le cree A Dios Está creciendo En su palabra Y usted cree Que va a ser Avergonzado El hermano Recién citó Una palabra Que dice Todo aquel Que confiesa Que Jesucristo Es el Señor Y no se avergüenza De él Que cree En la predicación De Jesús Y que confiesa Su nombre Será salvo Y más abajo Y más abajo Dice Amén Y todo aquel Como dice La escritura Que aquel Que cree En el Señor Sobrenatural No será Avergonzado No será Avergonzado Por eso Josué Estaba Seguro Yo me imagino Sus soldados Se aprendieron Y diríamos A ganar Mirá Si aquel Está temblando Mirá Como camina El otro Mirá Como está El otro Vamos a pegar Un grito Y vamos a ver El poder De Dios Yo estoy Esperando La voz Del Señor Sobre mí La voz Del Señor Sobre mis oídos Amén Solo eso Estoy esperando Y usted ¿Por qué Está intranquilo Ahí? Mirá Sanar Mirá Si le sale mal Saque Esos gigantes Seré yo Señor El que me Estás hablando Saque Ese gigante Porque ese gigante Le va a hacer Quitar su bendición Porque usted Lo tiene Amén Usted lo tiene Josué No tenía El gigante Josué Dijo El Señor Dijo Que la tierra Era nuestra El Señor He visto El Señor Dios Hacer Antes que nosotros Vayamos Por eso el Señor Hace antes que usted Hiciera hermano Usted tiene que creer En su palabra Es el poder La sustancia Y mire lo que dice El cual siendo El resplandor De su gloria Amén ¿Sabe cuando se ve La gloria de Dios? Cuando le hicieron algo Y se revertió Y no está más Es la gloria de Dios Nadie pudo hacer nada Pero Dios Si puede hacer Amén En una deuda Que usted pueda tener En cualquier circunstancia De la vida Que usted puede estar Hoy pasando Hoy usted no se tiene Que ir con esas circunstancias Usted se tiene que ir Con la sustancia La sustancia Amén Dios cuando se toma Una sopa rica Y dice Que sustancia rica Invádeme Señor Invádeme ¿Sabe que un profeta dijo Traigan los músicos Y empiecen a tocar Y que me invada El poder de Dios Porque sé que si me invada El poder de Dios Empiezo a profetizar Y cuando empiezo A profetizar Cosas sobrenaturales Empiezan a caer Por eso usted Tiene que esperar Que el poder de Dios Lo invada Y que su palabra Usted no la dude Y mire lo que dice La palabra de Dios Dice El cual siendo El resplandor de su gloria Imagen de su sustancia Dice Que él sustenta Todo por las cosas ¿Por qué? Por su palabra De poder ¿Sabe que las palabras De Jesús Eran tan profundas Tan profundas Que la persona Que se pone a leer La vida de Jesús Las palabras de Jesús Dentran en el corazón Estando ahora Leyéndolas ¿Sabe que las personas Desesperadas Van a la palabra de Jesús? Multitudes No hubiera el libro Todavía no se puede Describir el libro De tantos milagros Que hace Jesús hoy Hasta hoy en día Hace milagros El Señor Jesús Hasta hoy en día Jesús te cuida Hasta hoy en día Jesús Dijo y prometió Amén Antes de irse Dice Yo estaré con ustedes Hasta lo último De la tierra Porque mi espíritu Está con ustedes Y el espíritu Que estaba en mí Lo dejé sobre ustedes Y es el Espíritu Santo Hoy en la casa de Dios Que estaba en mí Cika Dios Que estaba en mí Casi